Música Por ahí cuenta un aire que el rancho de la ley Se amanece entre mujeres que en vida fueron rimales Se dieron desmuñadas ahí entre hombres y mares Música El causante de suerte San José Valdés se llamaba Arrastra y por separar Les decía que las amaban, pero a ninguna tenía Cada mala se dañaba Música Cujir de la del amor, de Chacuazá y María Este era el rey más, la más grande de la fe Decía yo pierdo la vida, antes que a los mar falte Música Dicen que la luna se va cuando la gente pasará Se oían gritos de mujer cuando hay un sol se ocultará Eran aquellas valientes que yo de muertas me daba Música Son todas de su azúcar para pedirles de vos Rezaba su oración con todo su corazón Y tiene el mal imaginario que hay un muerto en el partido Música Rosita era el amor, de Chacuazú y María Este era el rey más, la más grande de la fe Desde que hay un pie de su hogar Antes que armando mantén Comerciendo con esta nación Lo decimos con mucho gusto Vamos a seguir comerciando rápidamente Para que toda la paz en la tovar La paz en el gusto, la paz en los netos Y la paz en para acá Escuchando la música norteña 100% del Palme 100% de la Colón de Jordán Música Música